miren acá me dispongo a hacer queso solo voy a necesitar un poquito de vinagre como dos onzas de vinagre y un galón de leche es leche comprada en el supermercado de galón pasteurizada solo que es la que es completa no es la que trae bien deslactosada ni nada pues vean el vídeo espero les guste aquí les voy a dar el proceso ahorita la puse a calentar tiene que llegar a una temperatura de 90 grados aproximadamente 90 92 grados antes de que hierva y de ahí se apaga y se mezcla con una cuchara el vinagre y se deja reposar una a dos horas hasta que se enfríe y ya después verán el resultado bueno acá vamos a esperar que llegue a 200 grados parenje o como 92 centígrados ahí van a ver esperemos estamos esperando a que llegue esa temperatura mientras acá tenemos que descapuchar y aquí tengo el vinagre y éste se lo echaré ya en el momento que caliente lo maneamos y aquí tengo el vinagre y éste se lo echaré ya en el momento que caliente lo maneamos y ahí se queda aproximadamente unas que serán dos horas ok volvemos ahorita que ya esté prácticamente caliente o cerca de calentarse se debe estar muy pendiente porque de un momento a otro puede subir más la temperatura la verdad es que la tenga temperatura media no tendría por qué subir tan rápido pero a veces no se sabe ya saben como es la leche volteas a ver a otro lado y pum hierva y ahí vemos que se va formando espuma alrededor eso quiere decir que va calentando vamos a ver cómo se pone ya cuando esté a la temperatura que deseamos tiene que ser a 200 o entre 195 y 200 grados parenje esperemos a ver qué tanto y es una forma fácil aquí hay un galón un galón americano porque pues en otro lado del galón es un poco más son 3.65 litros en México creo que son 4 litros exactos o sea depende del país que están este es un galón para un galón aproximadamente anda cerca de las dos libras de queso espero no me quede mal esta vez ya está 150 nos faltan 50 grados parenje más está poquito más de 62 63 grados centígrados tiene que llegar como digo cerca de los 92 93 porque si voy a herver entonces si ya no sirve la leche para el queso recuerden esta leche acá de galón le quitan la crema o la nata ¿cuál es la crema? es la nata la crema que es la primera parte que es la parte más grasosa de la leche se la quitan de ahí la pasteurizan para matar los gérmenes entonces no es como la leche natural si tienen leche natural lo pueden intentar y creo que sale mejor y a veces el siguiente día el siguiente día solo hay que ponerlo a herver el suero que queda entonces ya se forma el requesón es poquito es como unas dos onzas tres onzas pero pues el requesón está bueno ya este queso de armadur se prepara se saca todo del suero se cuela yo lo hago en un colador normal lo pueden hacer en una como se llama en una manta adecuada para colar por ahí tengo una pero pues voy a darla buscando entonces va a poner un colador se cuela ya colado el suero que queda se va a ayudar ya me ahoyen y este de ahí el siguiente día el siguiente día porque tiene que estar frío se pone a herver y ya cuando empieza a herver el suero empieza a sacar poquitos de cuaj quedan casi no se ven se unen se salen y eso se cuela y allá el requesón también ya los demás el suero pues se bota yo no lo ocupo allá en los pueblos en los pueblos lo usan para los marranitos para borgarlos pero nosotros ya lo usamos acá porque no tengo marranitos solamente aquí tengo el desorden que se me hizo de las piernas de la cabeza de cerdo que acabo de cocinar miren ya casi llegan los 160 para ahí ya se está formando una pequeña espuma ahí todavía me falta esto todavía me funciona esto no es necesario usarlo pero no es si lo tenemos hay que usarlo que tú ya está no es necesario puedo que la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Miren acá. Se nota que todavía está húmedo. Vamos a escurrir. Vamos a escurrir. Miren. Miren. Está cayendo otro poquito más. Y aquí pues lo dejamos un rato. Y ya esto es el queso. Vamos a escurrir. Como miren. Les digo aproximadamente cerca de dos libras de queso por un galón de leche. Eso es lo que nos da. Ya solamente le ponemos sal al gusto. Ya solamente le ponemos sal al gusto. Una amasadita ahí si quieren. Sal al gusto y es todo. Ya con eso tenemos nuestro queso hecho. Ya miren. Acá le vamos a poner un poquito de sal. Lo vamos a revolver. Solamente un poquito. Solamente un poquito. No mucho. Para que no quede muy salado. Y lo revolvemos así con las manos. Ya nos queda. Todo mezclado. Y lo podemos meter en un recipiente. Y guardarlo. Y estar agarrando cuando. Nosotros agarramos. Ya con eso pues. Tenemos. Suficiente. Yo no lo lave. La verdad no necesite lavarlo. Pero si ustedes. No les gusta mucho el sabor a vinagre. Lo pueden enjuagar un poco con agua. Y así. Más suero también. Entonces acá está. Ya lo probamos. Está bueno de sal. No mucha como les digo. Y eso sería todo el proceso. Para hacer el queso. A veces se puede hacer. Un poco de requesón con esa. Dicen unos que no salen. A mí si me ha salido. Pero es. Un poquito. Unas dos. Tres onzas. Pero si sale. Para hacer el requesón. Pues solo se pone a recalentar. Esto en la mañana. Hay que dejar que enfríe. Se pone a calentar. Y cuando empieza a herver. Empieza a soltarlo. Que es el requesón. No sale mucho. Como les digo. Sale poco. Pero si sale. Bueno. Eso es todo. Gracias. Espero les guste este vídeo. No sale mucho. 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 No sale mucho.